Centro Universitario Empresarial, que tiene una ocupación un poco mixta, ¿no? Tenemos por una parte empresas de laboratorio y empresas del sector CIC, de despacho, y bueno, y también está ocupada pues prácticamente al 100%. Luego tenemos espacios de incubación, ¿vale? Para esta vertiente más de emprendimiento y que habría de destacar el vivero de empresas que está ubicado en la zona científica académica y este espacio pues está destinado principalmente para spin-offs de la Universidad de Valencia, ¿vale? Aunque también si hay posibilidades se pueden alojar otras startups, empresas de reciente creación, siempre con una componente científica, tecnológica, innovadora. Y este pues sería pues nuestra incubadora, por así decirlo. Una parte muy importante, como os he comentado antes, es que el par científico es de la universidad, de toda la universidad. Aunque estemos ubicados, o nuestros headquarters estén aquí en Paterna, nosotros damos servicio a todo tipo de empresas, ¿no? Y a toda la comunidad universitaria. En ese sentido, hace un par de años pues abrimos otra incubadora de empresas en el campus de Tarrongers, ¿vale? Que es esta, llamamos el semillero de empresas del edificio Beatriz Cibera. Y es, bueno, es un espacio pequeñito, pero estamos muy contentos porque al final lo que se trata es de generar un espacio en el ámbito de las ciencias sociales para que aquellos proyectos empresariales que se generen en Tarrongers pues puedan también tener cabido. Actualmente está ocupado por siete empresas y un poco pues surge a la órbita de los institutos de investigación que hay en el campus de Tarrongers, ¿vale? En medio del ámbito de la química, de la ingeniería, de la biotecnología, pues son proyectos que surgen del ámbito pues de la psicología, de la economía experimental, del ámbito de las sociales. Luego también tenemos una modalidad que es de oficina virtual, ¿vale? Que es una opción para aquellas empresas que están en un proceso muy inicial, en proceso de creación, pues para tener un domicilio fiscal en el propio parque, pero siempre con vistas a un poco una presencia física, ¿no? Porque al final el valor que nos aportan las empresas es estando aquí, estando instaladas, interactuando con los, con el resto de emprendedores, con los científicos, etc. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Pues al final nosotros, lo que es la vertiente empresarial, básicamente nos focalizamos en dos tipos de empresas. Empresas de nueva creación, ¿vale? Lo que he llamado antes spin-offs y startups y luego proyectos empresariales pues ya con una cierta madurez, ¿vale? Luego David entra a contaros con más detalles las características de las empresas y qué es lo que ofrecemos. Pues bueno, básicamente lo que ofrecemos por una parte son infraestructuras, son espacios para que las empresas pues monten sus laboratorios, sus despachos, ¿vale? Damos servicios de apoyo empresarial, ¿vale? A las empresas que se han instalado, damos también la parte de formación y luego damos lo que llamamos servicios empresariales avanzados, ¿vale? Que es más relacionado con temas de internacionalización, con búsqueda de financiación, con temas de capital relacional, ¿vale? Para un poco pues generar sinergias entre las empresas instaladas. Y bueno, dentro de la vertiente, como os he dicho antes, había como dos vertientes, una vertiente más emprendedora y una vertiente más de empresas ya con una cierta madurez. A nivel de las empresas que ya están creadas y ya tienen cierto recorrido, pues funcionamos como un centro empresarial, con todo lo que os he comentado antes. Y a nivel de emprendimiento, pues además de alojar empresas, nosotros pues colaboramos con la universidad para fomentar un poco el espíritu emprendedor. Al final, todo el tema del desarrollo de políticas por la promoción del emprendimiento por parte de la universidad, pues es como un pastel, ¿vale? Que cada actor o cada gente pues tiene una parte. Nosotros somos una parte más. No somos, no tenemos la exclusividad del emprendimiento, pero nosotros colaboramos con ADEIT, con UEMPREM, con UEOCUPACIÓN, con otros organismos de la propia universidad para promocionar la creación de empresas por parte de la universidad. En ese sentido, pues participamos en actividades de divulgación, de sensibilización, pues como esta mismo, que estamos ahora mismo con vosotros, y de otras actividades pues con las facultades. También publicamos material formativo para aquellos estudiantes que quieran emprender. Aquí tenéis el link del kit de recursos para startups. Es una guía, un manual que está online para explicar cómo hacer un plan de empresa, aquellas reflexiones que tienes que tener, los recursos que tienes disponibles, etcétera, etcétera. Luego también tenemos un programa que es de apoyo al emprendedor, que es el ULF Startup, y con este programa lo que hacemos es captar proyectos de reciente creación para que se alojen en el parque, en unas condiciones preferentes, gratis, que se instale una temporada gratis en el parque. Es un programa que pretende dar un empujón a los proyectos nuevos. Y de hecho, pues parte de las empresas que tenemos ubicadas en Taronges vienen de este programa. Con lo cual, si alguno tiene algún proyecto en la cabeza o quiere montar una empresa, pues que sepa que a través de este programa puede acceder al parque y al ecosistema de innovación que tenemos, pues en unas condiciones muy ventajosas. Bueno, y ya por último, pues nosotros, como os he comentado, colaboramos con otros organismos de la universidad. En ese sentido, pues tenemos una estrecha colaboración con UBEMPREM, que es la oficina de promoción del emprendimiento de la universidad. Y bueno, tenemos dos programas, que es el ULF Startup, que os he comentado, y el 5 ULF Startup, en el que junto a la universidad, pues nos dedicamos a buscar proyectos y ayudarlos y darles ese empujoncito para empezar a funcionar. Y bueno, por mi parte, ya estaría lo que es, espero no haberlos aburrido mucho, entonces nada, ya os he comentado un poco lo que es el parcientific. Ahora mi compañero David Gil va a hablar de las empresas, que yo creo que tal vez sea más interesante para vosotros, para que veáis un poco el perfil de empresas, de usuarios que tenemos. Y también David os contará, pues bueno, su experiencia, porque él es egresado de la Facultad de Económicas y está aquí trabajando en un ambiente científico y bueno, es complementario. O sea que, pues nada. Ah, bueno, y si tenéis alguna consulta o algo que las pedís por el chat y bien Encarna o bien David o bien yo, pues lo resolvemos. Muy bien, pues nada, David, todos tuyos. Hola, pues buenos días. Pues como ha comentado Vicente, pues mi nombre es David Gil. Soy compañero aquí de Vicente y Encarna en la Fundación Paz y Encarna Universidad de Valencia. Y pues yo soy el encargado, el coordinador de los programas PICE y PIDE, que más adelante os comentaré, pero para que os hagáis una breve idea, pues son dos proyectos que tienen como objetivo identificar y caracterizar las empresas innovadoras de la comunidad valenciana, sobre todo el tema de cuánto innovan, qué número de empleados tienen, cuáles son sus datos económicos, un poquito, pues conocer un poquito mejor las realidades de las empresas innovadoras. Entonces, si os parece, os voy a compartir pantalla con la presentación. A ver, vale. Que se ha quitado sin querer. Sí. Vale. Pues como yo os he comentado Vicente, yo os voy a explicar un poquito cómo son las empresas del PAR, cuáles son sus sectores de actividad, cuáles son sus tamaños, cuáles son su nivel de antigüedad, cuántos empleados tienen, el grado de innovación que tienen, etcétera. Muy bien, para empezar, vamos a empezar por las empresas por antigüedad. Y podemos observar que hemos clasificado las empresas en cuatro sectores, las bien constituidas de 0 a 2 años, las jóvenes de 0 a 2 años de antigüedad, jóvenes en 34 años, empresas de mediana edad entre 5 y 24 años y empresas maduras las hemos categorizado con aquellas empresas que tienen más de 25 años. Pues bien, vamos a observar según los datos que la mayoría de empresas del PAR científic, el 60%, pues son empresas de mediana edad. La mayoría, pues como podemos ver, son, aquí encuadramos todo el tema de las pymes, son empresas que tienen ya una determinada edad, todas están entre 5 y 10 años, la mayoría, y tenemos un nivel de empleados de entre 5 y 10 empleados. También tenemos un 21,7% de empresas recién constituidas con una antigüedad menor a dos años. Y aquí englobamos, pues, sobre todo startups y spin-offs que han, en su mayoría, han sido creadas con el apoyo del PAR científic y, pues, han decidido estar aquí en sus inicios. También encontramos un 10,8% de empresas jóvenes. Estas empresas jóvenes son ya también startups y spin-offs, pero ya tienen un cierto recorrido, ya tienen cuatro años de antigüedad, ya empiezan a tener en su mayoría mayor nivel de facturación y, pues, también una vez creadas con el apoyo del PAR científic, pues, han decidido quedarse en el, muchas en el PAR por el nivel de sinergias que también, pues, se crean aquí. Y, por último, encontramos en el último apartado las empresas maduras que solo representan cerca de 5% de las empresas del PAR y, en su mayoría, suelen ser multinacionales, empresas ya con gran recorrido de este tamaño, que lo que hacen es ubicar una sede, una pequeña sede aquí, un despacho aquí, porque quieren estar y no tienen, obviamente no tienen aquí sus oficinas principales y decidir crear una oficina aquí para estar en contacto con el entorno innovador, el entorno de la red científica y, pues, con la posibilidad de crear sinergias con diferentes empresas y, sobre todo, con sitios de investigación. En esta diapositiva, pues, tenemos clasificadas las empresas por el sector de actividad. Como podéis observar, el entorno que hay en el PAR científico es multidisciplinar. Tenemos una gran variedad de empresas en diferentes sectores de la innovación y, bueno, podríamos catalogar, según los datos, que el 80% de las empresas del PAR, más o menos, el 81,6% exactamente, pues, englobar en cinco sectores. Agroalimentación y biotecnología, información, informática y telecomunicaciones, las famosas TIC, ingeniería, consultoría, asesoría y servicios avanzados, que también, pues, son temas tecnológicos e ingeniería. Como podéis observar, pues, en una de las de los grandes atractivos que tiene el PAR científico, pues, es la amplia oferta de instalaciones que tiene y en ellas también, pues, encontramos una gama de despachos y laboratorios muy grande, pues, ya tenemos una gran presencia de empresas del sector de agroalimentación y biotecnología y también de la medicina y salud para utilizar estos despachos y estos locales también acomodados. También, no obstante, tenemos diferentes despachos de oficinas y salas preparadas para trabajos de ingeniería e informática, dispuestos también de grandes conexiones a internet y de recursos necesarios e indispensables para estos sectores. Y también, pues, como podéis ver, no solo el PAR científico y se centra en áreas biotecnológicas y científicas, también tenemos un gran número de empresas que se dedican al sector de ingeniería, de investigación, de informática. Igual, también tenemos otros sectores más pequeños, pero que también tienen cierta representación como empresas de recursos humanos, empresas de electrónica, de almacenes de nanotecnología y también de química. En la siguiente diapositiva, pues, hemos clasificado las empresas del PAR científico por el número de empleados que tienen. Hemos establecido cuatro categorías. Las pequeñas empresas con menos de 10 empleados, medianas con entre 10 y 50 empleados, ya empresas un poquito más grandes con cierto recorrido que tienen de 50 y 250 empleados y, por último, pues, ya grandes empresas con más de 250 empleados. Como podéis observar, pues, en el PAR científico, el rango de empresas, el tipo de empresas que impera son empresas con menos de 10 empleados. El 80% de empresas tienen este número de empleados. Y, bueno, pues, aquí en este porcentaje se ubica toda aquella, sobre todo aquellas spin-offs y startups con menos de 5 años, que tienen como, pues, en media tiene menos de 5 trabajadores. Y también entra en todo el tema que os he comentado antes de pequeñas y medianas empresas que suelen tener menos de entre 5 y 10 trabajadores. No obstante, también tenemos el 13% de empresas con 10 y 50 empleados. También suelen ser pequeñas y medianas empresas, pero que ya tienen un cierto recorrido, tienen una cierta antigüedad. Aquí encontramos empresas que tienen ya entre 5 y 10, incluso 15 años de antigüedad. Y son empresas, pues, sobre todo tenemos una empresa en el PAR que tiene alrededor de 45 o 50 empleados que se dedica al área de investigación y, sobre todo, área médica. Por lo tanto, tienen unas, tienen bastantes instalaciones del PAR y, pues, es una de las más grandes del PAR. Y luego ya en el último, en los últimos, en los últimos grupos, tenemos empresas, el 5,7% tiene entre 50 y 150 empleados. Y el 1,4% restante tiene 250 empleados. En estos dos grupos encontramos, como os he comentado antes, pues, grandes empresas, sobre todo multinacionales, que lo que hacen es, pues, como os he comentado, establecer aquí una oficina, un despacho, para estar también cerca de, pues, cerca de un torno innovador y establecer sinergias con otras empresas, como os he comentado, el tema de los institutos. Pero su centro de trabajo principal no es el del PAR. Por lo tanto, ellos suelen tener su, todos sus trabajadores en otros centros y, pues, aquí, pues, dejan una sede con un representante para que esté en contacto, pues, con las empresas del PAR y pueda generar conocimiento y sinergias con otras empresas. Bueno, en la siguiente pestaña, no nos la pongo, vamos a hablar de la innovación. Porque hablar del PAR científico sin hablar de innovación se nos queda de acuerdo. Entonces, pues, hemos conseguido que el PAR científico de la Universidad de Valencia se convierta en un gran centro generador de innovación en la comunidad valenciana y hay una serie de datos, pues, que corroboran esta afirmación. En el último informe que hicimos en 2019, las empresas del PAR científico de la Universidad de Valencia declararon que el 60% de ellas ha declarado haber realizado actividades de IMAX de Masí en el último año. Con lo cual, 6 de cada 10 empresas instaladas en el PAR pues han destinado cierta parte de su actividad a realizar actividades de investigación. Lo cual, pues, corrobora el esfuerzo innovador y, sobre todo, el objetivo del PAR que es generar innovación y generar conocimiento. Y, por otro lado, pues, también tenemos otro dato que refuerza esta idea de centro innovador, que es que las empresas del PAR que han destinado un 35% más de un tercio de su presupuesto anual a IMAX de Masí, ya sea en contratar personal de investigación, comprar recursos para generar conocimiento e innovación, etc. Y, por último, en el apartado de innovación, pues, para demostrar que aquí se genera conocimiento, tenemos las propiedades industriales o intelectuales. Y es que, bueno, pues, en el parque, en las empresas del PAR científico tienen un catálogo muy amplio de propiedades intelectuales y, bueno, en su mayoría son, el 83,8% son patentes, que son lo que más registran las empresas del PAR que, pero también tenemos empresas que registran marcas propias, también que registran secretos comerciales y copyright o derechos de autor. Y, bueno, ahora mismo, en el último sondeo que hicimos, las empresas del PAR científico en total tienen 101 patentes registradas, lo cual es un indicador muy importante de la innovación y conocimiento que generamos en el parque. Y, bueno, por este lado ya hemos sacado la presentación del PAR científico en las empresas del parque. Os voy a dejar de compartir la presentación y os voy a presentar un poquito, pues, porque al fin y al cabo lo que habéis venido aquí es un favor de empleo esto y queréis conocer un poquito, pues, la realidad de las empresas y ver si podéis optar a entrar en una empresa aquí o, en su defecto, también, como esto es un centro, como ha contado Vicente, que tiene mucho papel los emprendedores. Si tenéis alguna idea que queráis llevar a cabo, pues, aquí siempre podéis contactar con nosotros y os podemos asesorar y vemos, y si incluso la idea lleváis y decís llevarla a cabo, pues, se puede hablar para que tengáis un espacio aquí físico. Por otro lado, si queréis conocer las empresas un poquito más de aquí, pues, ahora os comparto pantalla y, bueno, aquí tenéis un poquito, pues, lo que es la web del parque y yo lo que os recomiendo es que, si queréis, de verdad trabajar en el parque porque os gustaría ir a trabajar en un entorno innovador y estar aquí, os recomiendo que os hagáis a la pestaña de empresas, aquí arriba, a la izquierda. Ahora no sé por qué tardan en entrar. Ahora la web del parque, no sé por qué no sabemos por qué no va. Pero, bueno, yo lo que os recomiendo en el apartado de empresas, tenemos las empresas listadas, bien, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues, aquí tenemos un poquito las empresas listadas del parque científic y aquí las tenemos clasificadas por redactividad. Entonces, yo lo que os recomiendo es que vayáis viendo en qué áreas, cuáles áreas os gustan más para trabajar. Aquí tenemos biotecnología, medicina y salud y luego cada área tiene subapartados, como podéis comprobar. Las TIC, energía y medioambientes, servicios avanzados, investigación, ingeniería, industria y, bueno, aquí tenemos el listado completo por orden alfabético. Yo lo que os recomiendo es que vayáis entrando por apartado y así, pues, vais conociendo un poquito más las empresas del parque. Podéis ver a qué se dedican, también, pues, eso, dónde están ubicadas y, bueno, también podéis, si queréis conocer alguna más en profundidad, clicáis sobre la ficha y ya, pues, aquí hay una explicación más detallada de qué hace cada empresa. Y si, por ejemplo, una empresa os gusta y que os gustaría optar a entrar o hacer prácticas, pues, en el logotipo de la empresa podéis clicar y acceder a la página web y, a la vez aquí, pues, podéis entrar a los contactos y, pues, podéis consultarles sobre si tienen un programa de prácticas, si podéis dejar los currículums, etcétera. Y, bueno, ya que estamos, os voy a hablar un poquito del proyecto que he realizado yo para que veáis que también hay... Hay personas de nuestro perfil, economistas, sobre todo también juristas que pueden trabajar en innovación y para que veáis un poco, pues, lo que yo hago. Yo os he encargado, como se ha comentado, la PIDE y PICEI, que son dos programas que se dedican a la caracterización y conocer un poquito más, pues, la realidad de esas innovadoras. El programa PIDE lleva 105 años desde el corrido ya y, pues, se dedica... Y el programa PIDE, que tiene ya dos años de... Hemos hecho dos ediciones, pues, se amplió a todas las empresas innovadoras en la Comunidad Valenciana. Entonces, voy a ser el agua del PIDEI. Y, bueno, pues, si estáis interesados en conocer un poquito más la realidad de las empresas innovadoras, aquí tenéis toda la información del programa. Aquí tenéis el informe que hemos hecho. Podéis consultarlo si tenéis curiosidad. Y también hemos hecho un cuadro de mando en el que, pues, tenemos diferentes pestañas. Aquí tenemos una pestaña con los datos generales de las empresas. Podéis establecer filtros, si lo deseáis, por parque, por sector de actividad también. Y, pues, como veis, podéis ver en un empleado medio el género de los gerentes, la antigüedad de las empresas que hemos comentado anteriormente. Y tiene diferentes pestañas. Aquí hay una pestaña con datos de empleo, empleados por género, también el tipo de contrato. Como podéis observar, las empresas de los parques científicos, la mayoría de sus empleados, tienen cotas definido. Es algo que voy a tener en cuenta en la actualidad. Y también, pues, tenemos una pestaña de datos económicos. Si os interesa ver cuánto factura una empresa de innovación. Y también el día pestaña, pues, se dedica a tema de innovación, de cuántas partes tenemos, si tiene departamentos de masilla, actividades internas, las soluciones que reciben, etcétera. Y, bueno, ahora voy a quitar la presentación. Yo voy a hablar un poco de mi recorrido, de mi recorrido laboral. Y, bueno, ahora, bueno, pues, yo actualmente tengo 26 años y ya hace dos años decidí acabar. Bueno, primero yo con 23 años acabé la carrera de economía, no he estado de Valencia. Y al acabar la carrera, como me da un poco de miedo todavía, salir al mundo laboral, pues, decidí, pues, continuar mis estudios y hacer un máster. En concreto hice el máster de marketing e investigación de mercados también de la universidad. Y, bueno, pues, al acabar el máster sí que sales un poco a, te quedas sin referente y nada y sales un poco, pues, digamos, al abismo del mundo laboral, que ya no sabes qué hacéis ni por dónde tirar. Entonces, yo acabé el máster en 2019 y antes de llegar aquí, que aquí ya llevo un año y un mes, pues, tuve cinco trabajos. Pasé de repartir, repartí publicidad en colegios, también trabajé en un concesionario de coches, en programas de alquiler, fui amistad y una empresa de obras, y también trabajé haciendo aforos en trenes. Y, bueno, pues, al final, poco a poco y luchando y trabajando, pues, se presentó esta oportunidad que me dio el par científic. Y aquí llevo un año y la verdad es que estoy muy contento con la oportunidad porque es un sitio, quitando el trabajo que hago, que es un trabajo que me gusta mucho, pues, como es un entorno innovador con tantas empresas, que cada uno hace una cosa diferente, pues, es un sitio en el que día a día aprendes cosas nuevas, estas de sinergias, contactos, y la verdad es que es un entorno muy enriquecedor para trabajar. Por eso os comento que no penséis que porque estáis estudiando carreras jurídicas o más centradas en administración, contabilidad, no tengáis una oportunidad en estas empresas. Al final, en todas las empresas necesitan un departamento jurídico, contable, de marketing, porque al fin y al cabo, sobre todo la gente que monta startups o spin-offs, son personas de, digamos, de un perfil más científico. Que muchas veces, pues, no tienen conocimientos necesarios para llevar adelante la empresa, sobre todo el tema de administrativo, jurídico, laboral, también, en todo el tema de subvención, necesitan una persona jurídica que esté al día con todos los apartados y todas las nuevas ayudas que presentan las entidades públicas, porque es mucho trabajo y cada día salen cosas nuevas y que está actualizado. Por eso os digo que no penséis que porque estáis en otro perfil, no tenéis sitio aquí, porque aquí teníamos que había todos, y de verdad que este sitio es muy, se trabaja muy bien, el entorno es muy bueno, las instalaciones son buenísimas, y nada, recomiendo encarecidamente que si os ofrece la oportunidad de trabajar aquí, lo llevéis a cabo. Y si tenéis una idea y queréis llevarla a cabo, este es el sitio ideal para desarrollarla. Así que, bueno, por mi parte, Vicente. Pues nada, muchas gracias, David, y muchas gracias a todos. Si alguien quiere comentar alguna cosa, que hable ahora o que calle para siempre. Y nada, agradeceros de nuevo vuestra presencia. Nuestros contactos lo tenéis, está todo en la web. Cualquier cosa que necesitéis, os invitamos a que vengáis, a que nos escribáis o lo que sea, y os ayudaremos. En la medida de lo posible, pues, os ayudaremos para lo que necesitéis. Encarta, ¿tú quieres comentar alguna cosa más? Nada, dar las gracias por haber asistido a nuestra charla. Esperamos haber cubierto vuestras expectativas y cualquier duda que tengáis en el futuro, podéis contactar con nosotros a través de la página del parque. Es www.pcuv.es, que lo tenéis en el chat. Son las iniciales del Parque Centro de Universidad de Valencia. Y gracias por haberos unido a esta charla. Espero que os haya servido. Gracias, Vicente, y gracias, David. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias.